Y en los tres brazos tenemos a un policía que muere tratando de frustrar un atraco. Él estaba en su casa y bajó a guardar el motor. Cuando bajó, llegaron unos compañeros de nosotros que estaban en un trin y fueron a abrir la puerta y ellos estaban acechando, pero ellos no vocearon que había un ladrón. Entonces cuando él bajó, que vio el moneteo, se me cogió para allá y se echó para atrás. Le dijo, pues llévense todo y déjenlo vivo. Entonces el otro le dijo, ¿cómo que no lleve el motor? Llévese el motor y le dije, no vivo. Entonces el muchacho le tiró a tiro. Que había una persona que estaban compartiendo. Él estaba en su casa y vio que estaban haciendo ese asalto. Había una joven con su niño. Estaban atracándome y la joven venía caminando. Y él, para que no le dieran al niño, se le tiró. Y él mismo agarró su pistola y se le tancó la pistola. Porque le llegó a tirar un par de tiros. Pero la pistola trancácele. Vinieron los delincuentes. Le dieron un par de plomazos y le llevaron el arma de fuego. Y me dijo que se le comió en los delincuentes. Eso nada más que yo sé que los delincuentes, porque mi hijo era abujero. Se comió en mi hijo. Me fué en Abucay. Y me lo hayan muerto. Él no me dijo nada. Se lo comió en los delincuentes. Yo lo que quiero es justicia para mi hijo, que no lo dejen en Cune. Mi hijo, mi hijo hagan justicia, fue un hijo bueno. ¿Él tiene a su familia, tenía hijos él? Tiene dos hijos. Danilo es mi hermano, Danilo es un policía que no era el problema, mi hermano. Nosotros somos todos policías, él no tenía problemas con nadie, no sabíamos. Él no nos había contado a nosotros ningún tipo de problema que había tenido con nadie. No sabemos en realidad lo que pasó, estamos esperando a ver que la justicia sea quien aclareca el caso. ¿Qué tiempo tenía la institución? ¿El qué tiempo tenía? Tenía como ocho años, nueve años en la institución, porque ya era cabo de la policía. Era cabo de la policía, a lo mejor tenía ya siete años en la institución de los órdenes. ¡Ay, justicia! ¡Ay, justicia! ¡Ay, Dios mío, en este país la delincuencia está acabando, estamos rotando, Dios mío! No, la delincuencia tiene más poder que el cristiano, que todo el mundo, porque son muchachos buenos, muchos muchachos buenos que han matado. Y son muy frecuentes los asaltos ahí en la zona. A toda hora, a toda hora, de ocho a doce de la noche, a tres de la mañana. El sector de los tres brazos está lleno de delincuencia. No sé lo que está pasando con el general de esta provincia, de esta zona, que no ha hecho nada. Esos tres brazos es atraco a 24 horas, robo de celulares, se están metiendo en la casa. Y esos tres brazos, que por lo menos hagan un patrullaje normal, que si hay que cambiar a esos policías que tenemos ahí abajo, si hay que cambiarlos, cambiarlos, pero buscar otro sistema con los comunitarios, reunirse a los comunitarios para buscarle un tos a eso. Esa delincuencia de los tres brazos está acabando los tres brazos. El sector de los tres brazos está acabando los tres brazos.